¿Qué es la propuesta de los gastronómicos? Sí, la verdad que estamos trabajando hace rato con propuestas con los gastronómicos, lo venimos elaborando desde hace rato, desde los protocolos, las medidas de seguridad, la cantidad de personas, así que bueno, la propuesta es para el verano, ampliar la zona de gastronómicos, ofrecer una propuesta no solo a los visitantes, a los turistas, sino también para los habitantes de la ciudad, una propuesta interesante con muchas actividades, y se va a ir zonificando por diferentes fines de semana para ofrecer propuestas a todos. Así que bueno, es una movida interesante, esperemos que surta buenos resultados, también tiene propuestas culturales para ir trabajando con los grupos y que se vayan consolidando también en estas zonas, estos espacios. ¿También a poco los artistas, músicos, cantantes van a tener también espacios para poder presentarse dentro de lo que es la propuesta gastronómica? Sí, eso es algo que estuvimos trabajando mucho en nuestra ciudad con algunos músicos locales y artistas, la propuesta nuestra fue permitir que pudieran hacer espectáculos en vivo, en un principio se aprobaron en los espacios gastronómicos, que es un poquito más conveniente mantener las medidas de seguridad y el protocolo, pero por suerte pudimos aprobar ese protocolo, así que ya están empezando a trabajar, empezar a participar en los espacios, por ahora solo hasta tres músicos o tres artistas y la idea es seguir avanzando en esto para poder abrir un poco más el panorama. Mencionando el sonido local también por el verano. Sí, es una de las propuestas para el verano, la del sonido local, estamos trabajando con los chicos desde hace rato en estas propuestas y bueno, todo va a depender de acuerdo a los protocolos de lo que se habilite. En el caso de los bares y restaurantes, ¿van a sacar sus mesas a las calles? Sí, la idea es apropiarnos de las calles, generar esta peatonalización para que la gente pueda concurrir, estar libremente, dar más espacio también a los gastronómicos para que ellos puedan cumplir mejor con las medidas de seguridad y poder apropiarse de estos espacios, entonces los fines de semana se va a peatonalizar por zonas, como dijimos, por sectores, fuimos acordando con ellos y se va a trabajar de esta manera para darle posibilidad a todos los gastronómicos que están en la zona céntrica. ¿Hay cuestiones pensadas también para todos aquellos que no tengan para gastar? Es decir, ¿hay gente que no se va a poder sentar en un restaurante? Sí, por supuesto que todas las actividades que se realizan al aire libre van a ser propuestas libres, por supuesto, para todos, entonces está pensado justamente para eso. Además de todas las propuestas que tenemos, que estamos trabajando desde el área de turismo, de deporte y cultura, que tenemos propuestas para todo el verano, con actividades para toda la familia, por supuesto propuestas libres, y la idea es reforzar esta parte de los gastronómicos, pero también ofrecer diferentes, por ejemplo, las actividades de cine al aire libre, algunos talleres y capacitaciones, desde el área de deporte también estamos reforzando los parques educativos, tomando los polideportivos como zonas recreativas, pero también educativas, entonces la idea es trabajar en equipo, en conjunto y generar propuestas de valor para toda la comunidad.